Agrosavia es la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria que busca la generación de conocimiento científico y el desarrollo tecnológico al sector agropecuario a través de la investigación científica. ¿Cómo surge en Agrosavia la idea de utilizar grupos de WhatsApp para divulgar ciencias? Esta idea nace en el año 2013 con el proyecto Modelos de Adaptación y Prevención Agroclimática que buscaba la generación de una cultura agroclimática entre extensionistas agropecuarios de 19 departamentos del país. Los extensionistas agropecuarios son personas con formación técnica, tecnológica o profesional en carreras afines del sector agropecuario que pertenecen a entidades públicas o privadas y que su labor es apoyar y acompañar a los productores en el campo. ¿Cuáles han sido los aprendizajes de nosotros en el uso de WhatsApp para divulgar ciencia? Primero, que es necesario tener un objetivo claro de la divulgación. Segundo, hacer una planeación de las temáticas a divulgar de manera que se tenga un hilo conductor y se logre el objetivo planteado. Tercero, generar una rutina comunicativa. Cuarto, establecer frecuencias de comunicación. Y quinto, ser muy creativos a la hora de generar estos mensajes para poderlos movilizar por allí. Adicionar a esto hay otros aspectos importantes, que es el tema de la confianza, que ésta se logra cuando el grupo se utiliza para lo cual ha sido creado. Se logra también cuando los mensajes que se movilizan allí son de calidad y cuando hay un respeto por la opinión del otro. Esto se va dando en la medida que el grupo va madurando como tal. Al sí mismo, como consecuencia de esta generación de confianza, hace que las personas que pertenecen al grupo se sientan parte de, es decir, que se genere una identidad como tal. En la medida que fuimos avanzando en esta estrategia, nosotros nos fuimos dando cuenta que esas personas que estaban en el grupo estaban conformando un entramado social. Es decir, que ya estaban formando redes como tal de extensionistas. Es así que estamos utilizando, utilizamos la metodología de análisis de redes sociales, en donde empezamos a ver cuál era el rol que cumplía cada uno de ellos dentro de esa red. Y de esta manera nos permitió hacer una divulgación de ciencia mucho más específica. Estos grupos de WhatsApp siguen vigentes hoy en día. Son grupos por los cuales se movilizan contenidos de las redes departamentales de extensionistas. Y hacen parte de una gran estrategia que es Clincata, que es como el Facebook de los extensionistas agropecuarios. Y que a través de ello, pues nosotros también divulgamos ciencia con otro tipo de medios como blogs, foros, webinar, entre otras estrategias de divulgación científica. Hoy en día, en la coyuntura del COVID-19, estos grupos de WhatsApp se han convertido en una fuente importante de información. Primero, pues para conocer esas demandas de ciencia que están teniendo en este momento nuestros productores en los territorios. Pero también pues esa posibilidad de seguir divulgando esa ciencia y dar respuesta a las demandas que ellos nos están manifestando. Muchas gracias.